¿Quiero eso? Bueno, ¡tengo eso! ¡Ah! ¡Cómo mola! ¡Wow! Bueno, no mola tanto, la verdad. Hace menos daño, creo. Pero recibe, cinco puntos de daño. Derecha y mi escudo que cogía ahora. Que era un escudo muy guay. Que está... No sé dónde está. ¿En atuendo? El inventario no me gusta mucho, la verdad. Aquí hay un escudo, pero... Esto ya tenía. Voy a tirar uno. Y otro. Dios, esto mola, maldito. Y una cocción de frenesí. Débil. Frenesí. Cofre. Maza. Amatista. Oro. Y... Yelmo. Guardo y... Ahí está la salida, chicos. Por fin. Saldremos justo al otro lado de la montaña. Enfrente de una ciudad inmensa. No sé qué demonios es esto. Eh... Sí. Oh. Ingenioso. Me pregunto qué clase de mecanismo siniestro levanta una roca así de inmensa. Oh. Aire fresco. Ya lo noto en mi cara. Soplándome. Uh. Esto está hecho a 3D. Para que no puedas subir ahí. Por la salida. Ja. Diseño de videojuegos. Sé un poco de eso. Salida. Veré la luz del día. A Skyrim. A Skyrim. Oh. El simbolito. Este. En 3D. Si tienes demasiados objetivos de misión echa un vistazo a tu diario para comprobar. Sí, señoras y señoras. No hemos salido donde pensé que saldríamos. Pero bueno. Igual. Sigue siendo la polla. Lo siento por la palabra fuerte. Pero es que mola. Demasiado. ¿Dónde estoy? Pero que no. Que no quiero ver en la mapa local. Quiero ver. Mapa Mundi. Que no. Dejar. Vale. No estoy tan lejos. Atravesé toda la montaña por debajo. Mola muchísimo. Y me temo que voy a cortar aquí, chicos. Porque es brutal. Lo sé. Pero tengo que descansar un poco. Llevo un montón de días sin dormir bien. Y por fin puedo hacerme una yesita de sueño. Este vídeo lo voy a... Bueno. Cuando escuchéis esto ya habréis visto como 4 o 5 trozos. Porque lo voy a trocear, por supuesto. No voy a subir 2 horas de vídeos seguidas. No sé cuánto ha sido. Ni siquiera lo he cronometrado. Serán capítulos de 15 minutos. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Porque yo me lo he pasado como pocas veces, la verdad. En un juego de PC sobre todo. La última vez que estuve divirtiéndome tanto con un juego era con Batman Arkham City. De hecho, aún no me lo he pasado. Casi, pero no. Pero definitivamente, mi veredicto inicial es que compréis este juego y ya. Es buenísimo. Bueno, lo habéis visto todo. Así que no tengo que decir nada. Como siempre, suscribiros a mi canal. Comentad qué os ha parecido los vídeos. Votad los positivos, espero. Y pinchad en la publicidad. O como os plazca, he sido Riven. Todo vuestro. Y seguiré con este Let's Play tan pronto como pueda. Porque me encanta. Hasta la próxima. Nos veremos en Skyrim. ¡Gracias!